Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nueva aquí viendo mis videitos, si es la primera vez que los ves y te gustan estos videos, no olvides suscribirte y darle click en la campanita para que te estén apareciendo las actualizaciones de mis videos. Bueno, muchas felicidades a Lupita, Lupita Espinosa, ella ganó la rifa que hice hace días, así que muchas felicidades, espero que te gusten tus premios. Chicas, el día de hoy les tengo un maquillaje como pueden ver muy en colores rosa. El mes de octubre no solo se celebra Halloween, no solo se hacen maquillajes de fantasía, maquillajes para disfrazarnos, maquillajes de Halloween. También el mes de octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, como ustedes lo saben. Este está incluido creo en la OMS como el 19 de octubre, pero todo el mes de octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, un tema muy importante, chicas. De hecho aquí tengo un dato que dice que cada año se produce 1.38 millones de nuevos casos, chicas, es muchísimo. Y de estos 458 mil muertes por cáncer de mama, así que es un tema muy importante, hay que dejar tabús, hay que dejar todas esas cosas, chicas, y hay que hacernos nuestra exploración. Cada mes, recuerden, hay que hacer nuestra exploración de nuestros senos. Recuerden que una detección temprana puede salvar nuestra vida, así que como les digo, este mes es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, por lo cual se utiliza el color rosa y se coloca el acito este. El acito este tengo entendido que se usa cuando toda una multitud está apoyando, no sé, una causa, algo así. Por ejemplo aquí el cáncer de mama, así que por eso se utiliza el acito rosa. El color rosa no sé por qué es, pero el acito sí lo sé. Así que el día de hoy, chicas, les quise hacer este maquillaje inspirado en este mes con tonos, como pueden ver, son puros tonos rosa. Traté de utilizar puras cositas rositas que tengo, como mi iluminador. Es un búho rosita, utilizo una paletita que es rosita, no sé, lo que pude lo utilicé de color rosita. También, chicas, espero que les guste mi cambio de imagen. Ya regresé a mis colores de fantasía, como podrán ver, cabello turquesa con rosa, bla, bla, bla. Espero que les guste. Así que sin más por momento, las dejo para que vean este maquillaje y recuerden, chicas, explorarse. Bueno, chicas y chicos, aquí estoy con mi cara de mazapán crudo o agrio. Lo primero que voy a hacer es utilizar este primer. Este primer es de Mary Kay. Es en una base como de gelecito. Lo voy a colocar en toda mi cara. Y ya que es el primer, voy a utilizar esta base de Kat Von D. Aquí verán el tono. Es un tono medio, es el tono 62. Voy a colocar varios puntitos en toda mi cara, también en los párpados. Y con una esponjita húmeda lo voy a difuminar muy bien. Recuerden esta base difuminarla muy rápido, ya que se seca muy pronto y se batalla un poquito más para trabajarla. Así que hay que difuminar muy rápido esta base. Ya estoy terminando de difuminar. Y ya que me quedó así, voy a utilizar este corrector de Maybelline. Aquí podrán ver el tono también. Lo voy a colocar en la zona de la ojera en forma de un triángulo. En la frente, en la nariz y en la barbilla. Es decir, en todas las áreas que yo quiera iluminar. Y después, con esta barrita para hacer contorno de City Color, estaré haciendo contorno en mis pómulos, en la nariz y en la frente. Y ya quedó así. Ahora voy a difuminar muy bien de nuevo con mi esponjita a golpecitos para no quitar el producto que tenemos debajo. Solo es a pequeños golpecitos. Ya nos quedó así esto también. Y lo vamos a sellar con un polvo traslucido, también es de Kat Von D. Con una brochita y un polvito vamos a sellar nuestro maquillaje. No se necesita bastante polvo, solo muy poquito para sellar. Y yo lo coloco en todas partes de mi rostro. Y ahora, con este set de misador voy a hacer mi ceja. Primero la cepillo muy bien. Y después dibujo una línea en la parte de abajo de mi ceja. Esta línea hasta donde yo quiera dejar mi cejita y después en la parte de arriba para darle forma. Rellenando un poco en donde me falten cabellitos. Por ejemplo, ahorita van a ver que en la parte en donde empieza la ceja voy a crear unos cabellitos, ya que en esta parte tengo muy ralito. Ya que la rellené, la voy a peinar para que quede más natural. Y ya que está así, aquí ya tengo las dos cejas. Con este corrector de Maybelline también, pero este tiene una brochita, voy a limpiar todo el contorno de la ceja. Esto lo pueden difuminar con una brochita o con su dedo. Yo en este caso lo voy a hacer así con mi dedo. Y la vuelvo a peinar. Ya que está así, coloco este tapecito para hacer mis sombras. Pero como pueden ver, le quité el exceso de pegamento para no dañar nuestra piel. Y a hidratar nuestros labios. La primera paleta que voy a utilizar es esta de Beauty Creations. Voy a utilizar un color clarito. Y después esta paletita de Profusion. Voy a utilizar un color rosita. Esta la vamos a utilizar más o menos como un tono de transición, pero pues muchísimo más chillante el color. En color rosita. Como pueden ver es un color muy bonito. Y después con esta paletita de Quedan Wild estaré colocando un rosa más oscuro para darle más profundidad a mi ojo. Lo voy a colocar en la esquina exterior, llevándolo un poco hacia el centro. Ya que está así, con este primer de Nikka K. Y una brochita plana. Voy a limpiar toda la almendra de mi ojo. Aquí es muy sencillo de hacerlo. Solo siguen todo lo que es su bolita del ojo. Esta parte es la que van a limpiar. Aquí ya que están limpias ambas almendras, regresamos a esta paletita. Y estaré utilizando este colorcito a forma de iluminador debajo del huesito de mi ceja. Y con esta paletita de color Workshop voy a tomar este color. Es un color rosita, pero muy brillosito. Y lo voy a colocar en toda la almendra en donde habíamos limpiado. Ya que está así, ahora con mi delineador de Mary Kay voy a hacer un delineado. Es un delineado muy normal, muy sutil. Marcamos la colita y quitamos el tape. Y ahora sí, formamos mejor la colita de gato de nuestro delineado. Como pueden ver, este tape sirve para que tu sombra quede más limpia. Y aquí está así, hacemos el otro. Y aquí ya tengo ambos ojos y voy a enchinar mis pestañas porque las tengo de tejaban, muy láseas. Una vez chinas ambas pestañas voy a poner una pequeña capita de rímel con este rímel de Maybelline Big Shot. Y en mi lagrimal voy a poner el mismo iluminador que puse debajo de la ceja para darle más luz a la mirada. Ahora con una brochita más delgada voy a estar colocando el mismo color rosa, el más encendido que utilice en la parte de arriba. Lo voy a colocar en la parte de abajo para seguir con el mismo colorcito de sombras en todo el ojo. Y ahora con este delineador, este es de Bisú, es en un tono perlita, lo voy a colocar en la línea de agua. Aquí ya coloqué mis pestañas postizas, estoy utilizando estas de Huda Beauty. Y voy a hacer mi contorno, ahora sí bien marcado, con esta paletita de Profusion para hacer contorno y una brocha angular. Voy a hacer contorno de pómulos de la nariz. Como pueden ver hago dos líneas a los lados con una brocha más delgadita. Y hago como un pequeño triangulito en la parte de abajo para que se mire más respingada. Y de esta misma paletita utilizaré un tono parecido a un bronzer, lo voy a utilizar como blush. Voy a poner muy poquito. Ya que está así, voy a colocar el iluminador, el mismo que utilicé en los ojos, lo voy a colocar aquí en mi nariz y en el arco de cupido. Y para mis pómulos voy a utilizar este bollito tan bonito, es un iluminador. Es un iluminador con un tono rosa. Como pueden ver con una pasada queda sutil. Si das otra pasada ya queda más encendido, más como foquito. Así que yo di dos pasadas y también lo llevé en mi barbilla. Ahora estaré utilizando este tinta mate de Bisú, es en el tono de Yabu, es un tono rosa. Este es el labial que voy a utilizar. Y en la parte central voy a utilizar este, es el Pasión, también es de Bisú. Lo voy a llevar por la parte de adentro de mis labios. Esto va a hacer que sus labios se miren más carnosos. Solo por la parte de adentro y juntan sus labios. Juntan sus labios para que se distribuya. Y así quedó este maquillaje, chicas, en puros tonos rosas. Espero que les guste y que lo hagan también. Pues bien, chicas, como pudieron ver, es un maquillaje muy sencillo, muy bonito. No se mira así como que estrafalario o algo así, aunque tiene puros colores rosa. A mí me gustó, se mira muy padre. Y esto fue todo por el día de hoy, chicas. Recuerden, como les digo, explorarse, porque explorándose podemos encontrar o detectar esta enfermedad en hora temprana. Así que háganlo, chicas. Esto fue todo por el día de hoy, chicas. Sonrían y busquen el color hasta en el cielo más gris. Nos vemos en el siguiente video. Bye.